Antes de nada, antes de empezar a ver dónde nació Hobbes, en qué año, cuáles son algunas de las fases fundamentales de su biografía, sí me gustaría hacer una entrada general en lo que es su teoría y nada mejor que hacer lo que hizo el mismo Hobbes, que es hablar del frontispicio que acompaña a este magnífico libro, probablemente está entre los tres libros fundamentales de la historia del pensamiento político que es el Leviatán. Y creo que es necesario entrar en el frontispicio primero porque nos permite comenzar a hablar de la época. Este tipo de frontispicios, esta emblemática, todo lo que tenía que ver con el simbolismo, que tenía que ver con estrategias visuales, es algo propio del barroco. O sea, con lo cual, primer encuadre de Hobbes dentro de la tradición del barroco. Y lo que es paradójico, en cierto modo, es que el jueves, veremos por qué, lo que es un tanto extraño es ver por qué Hobbes, que presenta una teoría que supuestamente se monta sobre una reflexión científica, vio la necesidad también de seguir manteniendo este tipo de tradiciones. Veremos también que utiliza también una enorme cantidad de recursos retóricos en su obra. Cuando aquello que viene a decir es que precisamente la retórica solamente sirve para engañar. Creo que hay una explicación, pero bueno, vayamos allá, vayamos a este magnífico icono. Yo creo que probablemente es la pieza icónica de la teoría política más conocida. Yo creo que hay un número absolutamente ilimitado de libros que tienen en su portada alguna parte de esto que estamos viendo aquí, sobre todo la figura del Leviatán, sosteniendo el báculo por un lado y por otra parte la espada. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que vemos aquí y por qué creo que es tan importante entrar en una explicación, aunque necesariamente tiene que ser breve, del frontispicio? Bueno, pues porque es extraño que un autor que, como digo, realmente lo que quiere es aportar una representación puramente científica de su teoría política, bueno, si se disputa con Maquiavelo a ver quién es el autor, fundador de la ciencia política, aunque realmente el fundador de la ciencia política yo creo que es Hobbes, porque ahí sí que incorpora por lo menos unas reflexiones de ciencia natural moderna, Maquiavelo pues lo que sí hace es, digamos, tratar de hablar de la política como si fuera una esfera de acción completamente autónoma, sobre todo respecto de la religión y de la moral. O sea, que yo, si hay que bautizar a un autor como el primero que utilizo en el enfoque científico, es Hobbes. Bueno, pues lo primero que llama la atención es el nombre. O sea, ¿por qué para hablar del Estado Hobbes utiliza un nombre bíblico, Leviatán? Que, por cierto, yo creo que Leviatán es el único sinónimo que tenemos de la palabra Estado, aunque realmente cuando se habla de Leviatán se habla de algún tipo de Estado, diríamos que tiene algún componente autoritario, que también es el Estado en el que está pensando evidentemente Hobbes. Bueno, ¿por qué utilizar el nombre de un monstruo, un monstruo marino, además, tal y como se nos describe en la Biblia para referirse a él e identificarlo con el Estado? Bueno, yo voy a, digamos, es un monstruo además que se asocia a el miedo. Y a mí me parece que cuando uno comienza a hablar de Hobbes es casi inevitable tener que comenzar a hablar también del miedo. Él mismo, en una pequeña biografía que hace en lengua latina, dice que su madre parió gemelos a él y al miedo, porque su madre tuvo un parto prematuro por el temor que tenían entonces en Inglaterra ante la aparición de la Armada Española, precisamente. Eso ya nos ubica perfectamente el momento en el que nace Hobbes. Bueno, ¿qué es lo que llama la atención? Por tanto, el Leviatán se convierte en algo así como el gestor del miedo, que es seguramente una de las pasiones más terribles que le pueden acaecer al ser humano. Y en un doble sentido, es decir, el Leviatán es quien nos elimina el miedo, es decir, el miedo a la muerte violenta, es decir, aquellas cuando carecemos de la suficiente protección, nos embarga precisamente el temor. Pero, por otra parte, lo que viene a decir, lo que nos dice explícitamente Hobbes, es que el Estado solo puede ser realmente eficaz si es a la vez temido. Es decir, que para eliminarnos el miedo, quien quiera que lo haga, digamos, tiene que poseer una autoridad que tiene la capacidad realmente de imponer, de imponer, si fuera necesario, la violencia. El monopolio de la violencia, como se llama el monopolio legítimo de la violencia, es como Max Weber definía precisamente al Estado. De eso es de lo que se trata. Es decir, que ese monstruo absorba toda la violencia social, la gestione y luego la regule a través de la ley. Entonces, bueno, otra cosa interesantísima que vemos en el frontispicio es realmente cómo nos presenta a aquellos que provocan los desórdenes de su tiempo. Eso lo entraremos ahora con más detalle. Es decir, por un lado, aquí lo que estamos es en un tiempo donde se producen conflictos civiles, eso que vemos aquí a la izquierda, ahora entraré un poco en el simbolismo, y conflictos religiosos. Es la época de las guerras de religión. Y la guerra civil inglesa tiene un componente también de guerra de religión. Es la época de la guerra civil inglesa. Y, por tanto, digamos, el bien más ansiado es la paz. Y para que exista la paz, tiene que haber alguien que nos la asegure. O sea, la paz no se produce por sí misma, tiene que haber alguien encargado de la gestión de la paz. Bueno, entonces, ahí es donde quizá esa naturaleza monstruosa de Leviatán, es, digamos, a lo que alude Hobbes realmente es que para ser eficaz, hace falta que exista alguien que ostenta la espada, es decir, que tiene la capacidad de imponer coercitivamente la ley. Él hace un juego muy bonito, que es una especie de guiño retórico, cuando viene a decir eso de los pactos sin espada son solo palabras. Lo que queda mucho mejor en inglés, ¿no? Pacts without the sword are but words. Se juega con sword y word, words. Es decir, que alguien necesita ejecutar la voluntad de las personas que han acabado entrando en un contrato, que es el contrato social de Hobbes, que veremos con más detalle precisamente el jueves. Pero fíjense, hay algunas cuestiones que son verdaderamente interesantes en la descripción que nos presenta Hobbes. Hobbes fue quien diseñó este grabado, quien lo ejecutó fue un tal Abraham Mosse, y a lo que asistimos realmente es a la personificación de ese monstruo que curiosamente aparece integrado, es decir, que representa el cuerpo político. Es decir, que dentro de esta aparente coraza lo que nos encontramos son cabecitas de personas. Es decir, que aquí de lo que se trata es de representar la incorporación de los súbditos a el reino. Y cómo ese reino se personifica en una figura que, por otro lado, está, diríamos, invadida de súbditos salvo por la cabeza. Me parece que es muy relevante que tomemos conciencia de que la cabeza además, fíjense, está como redondeada, es una cabeza que está como redondeada, que es un poco como si fuera el sol, que ilumina, que ilumina el paisaje, que aparece con esos atributos, que es perfectamente visible y que la consecuencia de la vigilancia del Leviatán consiste en esto que estamos viendo aquí, que es una ciudad perfectamente ordenada. Pero ya que estoy con el puntero, fíjense, hay como tres partes, la espada, todo lo que tiene que ver con la vida civil, esto podría ser el rex, aquí sería justitia, rex y aquí fides. Esa trilogía o esos tres conceptos que se supone que debe encarnar el soberano. Pero fíjense cómo esto se baja en la segunda parte del Leviatán, se sigue manteniendo la distinción entre cada uno de estos ámbitos. Pero el mensaje que nos aporta Hobbes, que creo que es un mensaje tremendamente interesante, el mensaje que nos aporta Hobbes es que tanto un ámbito como otro están bajo el control del soberano. Y por qué quiere transmitir esta idea, pues por una razón bien simple, que son los levantamientos de, sobre todo aquí, de la aristocracia, o las disputas eclesiásticas las que impiden que la ciudad esté bien ordenada. Esto, fíjense entonces que realmente lo que Hobbes quiere representar aquí es un modelo de política donde se eliminan a quienes desafían la soberanía encarnada en una única instancia. Esto responde evidentemente a la disputa que hubo entre Corona y Parlamento y a todas las disputas religiosas que realmente él tuvo que asistir en su época. Pero a mí hay cosas aquí que me parecen tremendamente interesantes. La coraza, es decir, está armado. Pero está armado, como he dicho antes, eso que parece que son escamas, aluden precisamente a la descripción que se hace en la Biblia del leviatán de prietas escamas. Visto desde fuera parece una coraza, como he señalado antes, visto desde cerca, realmente ya somos conscientes de que realmente son pequeños individuos. Bueno, esta es también la teoría de la representación de Hobbes, que es la representación por autorización. Es decir, que los súbditos aparecen representados por la figura del monarca. Y hay algo que no me resisto a comentar y es lo mucho que se parece este concepto de representación al concepto de representación que nos encontramos muchas veces en el populismo o por parte de algunos líderes populistas, donde eso que decía Chávez, yo soy pueblo, y de hecho se vestía con la bandera de Venezuela, como sigue haciendo todavía Maduro, es decir, que el líder incorpora al pueblo y lo incorpora supuestamente como un todo. Mariel Le Pen, en alguno de los carteles que tenía así electorales, sobre todo en las anteriores elecciones presidenciales, debajo no ponía voté Front National, sino ponía voté la France. O sea, votarle a ella era votar a quien representa todo el cuerpo político. Fíjense qué cosa tan interesante, porque la representación liberal de lo que se trata es de representar a grupos sociales en todo su pluralismo. Aquí de lo que se trata es que el pluralismo social se diluye. Pero luego hay otra cosa que me parece también que es muy interesante de esta representación, que es precisamente cómo se anticipa las dos dimensiones del sujeto. Por un lado, el sujeto que habita la ciudad, que habita el campo, trabajando en labores agrícolas, que sería lo que después Rousseau llamará el bourgeois, es decir, la persona privada, y luego quien se incorpora al Estado, que sería el citoyen. Aquí todavía no podemos hablar de ciudadanos, estamos hablando de súbditos, porque lo que se está justificando es precisamente una teoría absolutista. Bueno, otra cosa que creo que es fundamental destacar aquí es el ver cómo se establece el mecanismo de protección. O sea, realmente el Leviatán parece que está sosteniendo una tienda que recubre el paisaje, que por tanto protege a la ciudad. Aquí no se ve, bueno, aquí me he extendido más de lo que yo quería con esto, porque realmente es una cosa bastante divertida. Aquí hay esta representación de lo que señalaba arriba. Si se fijan, hay una correspondencia perfecta entre los símbolos del mundo de lo civil y los símbolos del mundo de lo religioso, sobre todo desde la perspectiva de los conflictos internos. Entonces, ahí vemos el castillo, la iglesia, este es el coroné de Marqués, es decir, que representa a la aristocracia, no representa a la realeza, ahí hay la representatiana que representa el poder eclesiástico, el arma, el arma al que se vale la solución de conflictos que son, en este caso, el cañón, allí la excomunión, hay a la derecha la manera en la que se disputa, allí están los ilogismos escolásticos, y aquí tenemos los dos cuernos, aquí pone dilema, aquí abajito, no sé si se puede leer, aquí sale toda la variedad de armas, cuando se llega a la batalla, pues aquí tenemos una representación de la batalla, y aquí la batalla en las disputas eclesiásticas son los concilios. O sea, fíjense cómo realmente lo que hace Hobbes en esta imagen es representarnos precisamente todo ese mundo de conflicto. Bueno, se pensaba que era una representación, hay nuevas interpretaciones sobre esto, continuamente salen nuevas interpretaciones, y bueno, realmente la tesis de, quien yo creo que es el más sabe sobre Hobbes, que es Quentin Skinner, la tesis de Quentin Skinner es que lo que está haciendo Hobbes aquí es dibujando a los enemigos potenciales del Estado. Por un lado, la aristocracia, lo que hemos visto aquí a la izquierda, y por otro lado, a la iglesia. Es decir, que está presentándonos cuáles son las potenciales formas de conflicto. Y luego, para entrar en otra dimensión, y vamos a abandonar ya esta figura, en otra dimensión muy interesante de la obra de Hobbes, que viene aquí también representada. Fíjense, estas cosas solamente las puede hacer un alemán, que es Reinhard Brandt, que es también un autor experto en todo esto. Fíjense cómo todo está diseñado a partir de cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos. El círculo que más nos importa es, indudablemente, este de aquí, que es el que recoge la figura, su relación con la ciudad, lo expuesta a otro círculo más amplio, que justo pasa por debajo de lo que, en teoría, sería la prolongación del cuerpo del Leviatán. Bueno, esta fascinación por la geometría es algo que va a estar muy presente en nuestro autor y que, por tanto, será algo a lo que nos referiremos a lo largo de la lección de hoy, la lección del próximo día. Bueno, aquí un pequeño esbozo biográfico. Ya he dicho que no voy a intentar entrar en los detalles de su vida, porque tampoco su vida es una vida interesante. Es una vida interesante en la medida en que acontece en un periodo que es verdaderamente fascinante. O sea, Hobbes casi vive un siglo, o sea, estuvo a punto de cumplir los 92 años cuando muere. Y, sobre todo, a mí me parece que lo que nos encontramos en la biografía de Hobbes es un reflejo perfecto de lo que está ocurriendo entonces en su país. Yo creo que son los acontecimientos que van a condicionar lo que, digamos, el excepcionalismo británico a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues él nace en el periodo isabelino, pero el periodo isabelino en el momento en el que consigue convertir a la reina Isabel, Isabel Tudor todavía, consigue convertir a Inglaterra en una gran potencia, gracias precisamente a la derrota de la Armada Española, en una gran potencia marítima. La, digamos, impulsó todo un conjunto de medidas que son muy importantes para cohesionar una sociedad que era todavía básicamente feudal, la sociedad inglesa de la época. Entonces, Inglaterra, además, ya acaba de definir su perfil como independiente políticamente respecto del papado, es decir, como un país protestante, que, además, con un vínculo muy directo con la corona, es decir, que en Inglaterra empieza a desarrollarse una religión de Estado. Bueno, el fianzamiento de su Estado, eliquidación de las disputas feudales, independencia de la Iglesia en lo espiritual. Es el momento enseguida en el que aparece la dinastía de los Estuardo, con Jacobo I, en 1603, y es la época de la Guerra Civil. La Guerra Civil, que es, digamos, que empieza realmente en 1642, es cuando empiezan las primeras refriegas militares, pero realmente la crisis se produce en el año 1640. Vamos a ver, una de las características del periodo de los Estuardo es, digamos, su reticencia a convocar al Parlamento o, por lo menos, para negociar con el Parlamento la exacción de impuestos. El Estado inglés no tenía la potencia que sí tuvo, por ejemplo, en Francia o en España. Los Estuardo aspiraron a alcanzar algo parecido a una monarquía absoluta, pero necesitaban de la aprobación de los representantes, tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores, de los impuestos. Entonces, ahí es donde 1640, es cuando, después de no haber conseguido que se la aprobaron a lo largo de mucho tiempo, deja de convocar al Parlamento. Cuando convoca al Parlamento, ese Parlamento le niega los fondos y, a partir de ese momento, se produce el divorcio entre el Parlamento y la Corona y, de ahí, va a acabar produciéndose lo que, después, se llamaría la Guerra Civil. Es Parlamento corto porque no duró prácticamente nada. Fíjense qué cosa tan interesante. En la Revolución Francesa nos vamos a encontrar con algo muy parecido, con una diferencia, digamos, temporal considerable. Los estados generales, si no recuerdo mal, se lo digo de memoria, no se habían reunido, no habían sido convocados por ningún rey francés desde 1610. Cuando se convocan en 1788, es cuando estos se rebelan y se ponen en marcha lo que acabaría siendo inmediatamente la Revolución Francesa. Es decir, que cuidado, porque cuando se incorporan, digamos, a lo que podríamos llamar los órganos de representación popular, burguesa o aristocrática, si la disputa entre monarquía y todos estos grupos sociales está irresuelta, cuando por fin se reúnen, pues puede dar lugar realmente a este tipo de revueltas. Bueno, hay algo que normalmente en la que la gente no cae, que es en la ejecución de Carlos I, la proclamación de una república en Inglaterra, la famosa República de Cromwell, luego el protectorado de Cromwell, hasta 1658, que es cuando muere. Aquí está, una imagen que refleja el momento en el que es ajusticiado Carlos I. Estoy leyendo ahora una novela de un autor que es muy interesante, de un autor de bestsellers que se llama Richard Harris, como ese famoso actor británico de hace ya varias décadas, que va de cómo, cuando se produce la restauración en Carlos II, el hijo de Carlos I en Inglaterra, pues se enjuicia y se ejecuta a todos aquellos que formaron parte del consejo que había sentenciado a muerte a Carlos I. Y algunos consiguen escaparse a Estados Unidos y luego se manda una delegación para buscarlos y poder también ajusticiarlos en su caso. Bueno, pues está montada una novela histórica precisamente sobre este acontecimiento que me parece, bueno, que ahora me está distrayendo y que me permite además seguir metiéndome en este periodo. Bueno, el problema con Carlos II y por lo que hay un cambio de dinastía casi inmediato es que su hijo, quien estaba destinado a ser Jacobo II, fue acusado de debilidades católicas. Como saben, los ingleses siempre fueron antipapistas desde los Tudor y a partir de ese momento hubo una especie de revuelta que no salió a la calle, una revuelta entre las élites que lo que hizo fue apartar esa posibilidad que es lo que se llamó Revolución Gloriosa aunque ya he dicho que no fue propiamente una revolución que da con el Revolutionary Settlement de 1689, o sea, el acuerdo revolucionario y entonces instaura la nueva dinastía que es la dinastía de Oranje, Guillermo de Oranje que un príncipe holandés estaba casado con María, la hija precisamente de Carlos. O sea, con lo cual hay un cambio que va a provocar inmediatamente una nueva forma de relación entre la Corona y el Parlamento que es el germen a partir del cual ese gobierno de King en Parliament, el rey en el Parlamento, poco a poco se va a convertir en un tipo de gobierno que acabará tomando la forma de, no del rey en el Parlamento salvo en acontecimientos muy específicos, sino que lo que nos vamos a encontrar es un rey muy apartado de la política cotidiana y es su gobierno el que realmente cada vez se siente obligado a buscar el apoyo dentro del Parlamento. O sea, algo que es muy cercano a lo que nosotros ahora mismo llamamos el gobierno parlamentario precisamente. Bueno, todo esto tiene su origen precisamente en este momento, no es lo que Hobbes hubiera deseado. Bueno, pues, lo que me parece que es muy interesante es que Hobbes muere muy poco antes de la Revolución Gloriosa y pocos años después de la muerte de Hobbes en los primeros ochentas es cuando también está rumiando ya su segundo tratado sobre el gobierno civil, un autor que va a ser fundamental, que es realmente sino el fundador, uno de los que más empujó en lo que entendemos hoy por el diseño del liberalismo, me refiero a John Locke, evidentemente, que es posible además que llegaran a conocerse al final de la vida de Hobbes. Bueno, aquí esto no voy a insistir mucho porque me parece que son datos biográficos, familia humilde, su padre abandona la familia precisamente porque le buscaba las autoridades porque había matado en una reyerta a otra persona y desaparece, se hace cargo de un tío, un guantero, que le proporciona una enseñanza escolar, ahí el director de la escuela se da cuenta de que está ante un genio y que realmente ese niño, ese niño merecía poder estudiar y el esfuerzo que hace su tío pues bueno, consigue llevarle a Oxford y claro, una vez que se gradúa en Oxford, como diríamos hoy, pues le quedaba, digamos, a una persona con inquietudes intelectuales, solo tenía dos opciones, o entrar al servicio de una gran familia o bien dedicarse a la, digamos, a convertirse en clérigo, sino no podía satisfacer esas inquietudes porque necesitaba un ambiente, necesitaba una buena biblioteca y eso solamente se lo podía proporcionar el trabajar al servicio de alguien de la alta nobleza o del clero. Indudablemente, él consigue entrar al servicio de la familia Cavendish que después le fue concedido el ducado de Devonshire que sigue siendo un ducado importantísimo que tiene un palacio impresionante donde, por cierto, se celebran muchas veces en verano también conciertos de rock bastante masivos como tuvo ocasión de comprobar alguna vez. Bueno, entra al servicio de una familia y morirá al servicio de esa familia. Pero la entrada al servicio de esa familia le pone en contacto con determinados circuitos intelectuales, uno que se llama el Grand Tew y otro de Welbeck, muchos de ellos protagonizados por miembros de esa misma familia, primos de su primer pupilo que era William Cavendish y eso le pone en contacto con una élite intelectual que no solamente discute cuestiones que tienen que ver con la política, sino que discute cuestiones que tienen que ver con eso que entonces se llamaba la nueva ciencia natural. Y esto es muy importante, esto es muy importante porque entonces Hobbes, que había tenido sobre todo una educación de tipo humanístico, comienza a tratar de desarrollar un interés sobre todo por la matemática, dentro de la matemática después lo que le fascinará como he dicho antes es la geometría, pero acaba convirtiéndose también en un experto en física, tiene incluso algunos tratados interesantísimos, según dicen, yo de esto no puedo opinar, sobre óptica, a donde quiero llegar es que Hobbes se convierte en un científico. Es decir, que hoy diríamos que su carrera y su vocación era la ciencia, pero curiosamente los acontecimientos históricos impidieron que pudiera desarrollar hasta donde él hubiera querido esa vocación y lo que empezó es a tratar de incorporar algunos elementos que estaba incorporando de sus estudios de física incorporarlos a su explicación de la política. Es un momento, este es uno de los, esto es muy importante decirlo, quizá lo más interesante de este periodo no son las batallas, las guerras, se ajusticiaron o no a un rey, lo más interesante de este periodo es que muy probablemente y en contra de la opinión de Habermas que piensa que la esfera pública se construye y aparece por primera vez en la ilustración, en particular en la ilustración francesa, yo creo que es aquí donde comienza a aparecer una esfera pública de intenso debate político. Esto es muy relevante, hay que tener en cuenta que bueno, que esa, también hubo una protoesfera pública precisamente desde la aparición de Lutero y de otras sectas protestantes, o sea, que la lucha política se hacía a través de panfletos, la gente participaba activamente en lo que eran debates políticos, etc. Bueno, su primera así gran obra de tipo científico lo tenemos aquí, 1640, que aparece los elementos del derecho, se titula así los elementos del derecho muy probablemente por tratar de incorporar el título de los elementos de Euclides, un gran texto, un gran texto de la parte de la matemática que realmente es la que fascina a nuestro autor. Bueno, comienza a partir de ese momento Hobbes es de los que defienden la posición del rey y de la alta nobleza, especialmente porque está al servicio, al servicio de la misma y entonces ese libro pues claramente que se ve claramente como realista o royalist pues lo que hace es que le provoca la necesidad de tener que exiliarse y entonces él se va a exiliar en Francia donde va a ser profesor de matemáticas del futuro Carlos II, él tenía ya ahí toda una red intelectual a través del grupo del padre Mersenne donde había otros grandes de la ciencia natural moderna como puede ser por supuesto Descartes que se iba fatal se iban fatal entre ellos o Gassendi y todo un pequeño circuito. Hay algo que a mí me fascina mucho en mis trabajos sobre Hobbes es el darme cuenta de la facilidad de comunicación que tenía esta red de personas interesadas en la ciencia natural moderna en ese momento y sobre todo el nivel de conocimiento entre ellos. Por supuesto luego entraremos con más detalle y ahí lo que más nos debe interesar es sobre todo el cómo Thomas Hobbes trató de extraer de ese conjunto de debates intuiciones o ideas para poder desarrollar su propia teoría política. Bueno en torno a 1649 es cuando es decir desde el momento en el que ya parece que ha ganado la guerra civil el bando de Cromwell que es con la ejecución de Carlos I es cuando él siente la necesidad de participar en esa atmósfera digamos de debate político es cuando se sienta y redacta a una velocidad verdaderamente pasmosa parece ser bueno no hay acuerdo en cuánto pudo durar en cuánto pudo tardar en redactar el Leviatán pero aproximadamente en 18 meses lo tuvo lo tuvo lo tuvo redactado probablemente tuviera algún algún boceto ya ¿no? e incorporó incluso muchas de las ideas de su libro anterior que es el de Kibe entonces bueno siempre quiso volver a Inglaterra y a partir de un momento sobre todo cuando cuando apareció Leviatán que no era precisamente grato a los ojos del entorno católico del rey que se movía en definitiva en París y no era tampoco o sea buscaba un tipo de justificación del poder del monarca distinto del convencional el convencional era la presentación del poder de monarca por digamos por inspiración divina lo que se produce en último término es por tanto se produce un divorcio entre Hobbes y el entorno del rey Hobbes se siente inseguro pero en este caso dentro del propio exilio y busca otra vez la vuelta a Inglaterra allí jura jura lealtad al gobierno al gobierno de Cromwell por tanto digamos que Hobbes de cierto modo consigue sobrevivir momentos políticos muy distintos y después retorna después retorna retorna Carlos II ya con la restauración Carlos II le recuerda con mucha simpatía parece ser que tenía una enorme simpatía por él incluso hizo hizo que le pintaran un retrato que por lo visto tenía en sus habitaciones privadas le da una pensión que al parecer no se la pagaban pero bueno formalmente 100 libras que era muchísimo muchísimo dinero y entonces es el momento en el que Hobbes ya se retira se deja de debate se retira se retira sobre todo a sus escritos a sus escritos científicos pero tiene mala suerte porque en 1665 66 se le incendio y la peste de Londres que provocó 80.000 muertos que era no sé cuál sería la población total de Londres entonces pero fíjense que es una cifra considerable y entonces digamos se prohibió los libros de Hobbes y todos los libros que pudieran tener o leer mínimamente poder o leer mínimamente a ateísmo y bueno acaba muriendo en ese momento o sea como pueden ver es una biografía tiene muchos tiene muchos podríamos haberla desarrollado a lo largo de toda esta hora pero yo creo que tan más importante realmente que el personaje Hobbes es lo que tiene que vivir el personaje Hobbes y quizá merece la pena detenerse un poco en la guerra civil inglesa porque se produjo bueno yo creo que la causa fundamental son las grandes transformaciones habidas en la estructura social inglesa desde 1520 se duplica la población del país tiene un siglo hay un cambio de propiedad de las tierras desde elegido a las grandes propiedades que se llaman enclosures es decir que porque empezaron a dividirse las propiedades crece la pobreza y hay una insatisfacción popular generalizada eso se traslada también al propio parlamento y la disputa entre parlamento y corona en definitiva es una disputa en torno a la soberanía fíjense es lo mismo que ocurrió durante la revolución la revolución francesa luego está el conflicto religioso del que antes hablé provocado por las confesiones puritanas y presbiterianas frente al anglicalismo aquí hay que tener que pensar que se trató de imponer lo que Lod que fue el arzobispo entonces llamó el book of common prayer que es una especie de catecismo unificado supuestamente para todas y cada una de estas confesiones luego la pérdida de confianza en una corte corrupta un choque entre radicalismo conservador y milenarismo revolucionario hay que pensar que había grupos que eran hasta que abogaban por la abolición de la propiedad privada como podían ser los propios esos que se llamaban los diggers pero lo que nos interesa es la interpretación jovesiana de la guerra civil y aquí es donde tenemos que traer a colación a un autor que era tremendamente querido de Hobbes que es Tucídides Hobbes nos aporta Hobbes publica en 1627 la primera traducción directamente del griego de los libros sobre la guerra civil o sea la guerra del Peloponeso como he pasado a la historia y la descripción tan cruda tan negativa o tan negativista que hace precisamente que hace precisamente Tucídides es lo que va a ilustrar sobre lo que potencialmente puede ocurrir en Inglaterra pensemos que estamos todavía en el año 1625 26 que es cuando él está haciendo esta traducción y en esa introducción dice atención Tucídides apunta realmente al núcleo de lo que está ocurriendo y el núcleo de lo que está ocurriendo es una sociedad dividida de manera sectaria y como diríamos hoy profundamente profundamente polarizada impulsada por demagogos entonces en este caos verbal el pueblo se deja llevar por sus pasiones no hay forma dentro hay decir existe un uso absolutamente interesado del lenguaje o sea no sabemos ya digamos hemos perdido la posibilidad de acceder a un mundo común es decir un mundo de una experiencia compartida una interpretación compartida de lo que acontece lo que por tanto es un choque de representaciones sobre el mundo todas ellas interesadas y buscando la promoción del grupo del grupo del grupo en o de cada grupo en cuestión y ahí lo que nos viene a decir es esto sirve para los predicadores de todas y cada una de estas sectas que lo que hacen es impedir que pueda que pueda asentarse lo que era la la religión la religión anglicana y lo que y sobre todo dice el mayor peligro es de aquellos que han leído a los clásicos greco-romanos y sueñan todavía con la democracia y él había dicho en la introducción a la guerra del Peloponeso de Tucídides él había dicho bueno es muy importante es muy importante interpretar la historia con una dimensión didáctica es decir que tenemos que aprender de los acontecimientos del pasado y lo que nos encontramos en el pasado es precisamente la narración del fracaso de la democracia la democracia acaba derivando después en una especie de guirigay dominado completamente por los por los demagogos o sea fíjense no es muy distinto del análisis que estamos haciendo hoy de muchas sociedades políticas el populismo lo denunciamos precisamente por eso las fake news o sobre todo eso que se llama posverdad realmente es lo que ha facilitado es que ya no tenemos un punto de referencia común al que poder referirnos sino que cada uno hace su propia lectura de la realidad que es la que se creen los fieles aquellos que simpatizan con cada una de las posiciones bueno esto es lo que Hobbes llama la guerra con la guerra con las plumas o la guerra con la pluma la pluma de escribir se entiende es decir que son que él también lo llama la guerra de las opiniones ¿qué está pasando aquí? bueno lo que está pasando aquí es que hemos llegado a ese punto en el que comienza a aparecer el mundo moderno y una de las características del mundo moderno es que se nos ha fracturado esa visión esa cosmovisión homogenizadora cohesionadora de las sociedades que se asentaba sobre una eticidad cristiana de la que digamos donde había pocas disensiones se había conseguido un tipo de estabilidad además relativamente relativamente fuerte y entonces poco a poco esto se está rompiendo o sea aparece el conflicto de las opiniones claro aquí entonces digamos un filósofo diría que es el momento en el que aparece un pluralismo de concepciones del bien la concepción del bien dominante ya no nos vincula a todos y por tanto aparece una concepción del bien una pluralidad de concepciones del bien que no se deja integrar dentro de un consenso en torno a cómo hemos de vivirlo solamente como sociedad pero ni siquiera en torno a cómo hemos de gobernarnos y este es claro cuál es el problema pues el problema es bueno al final de la guerra con las plumas se pasa a la guerra con las armas velum cum calamis que es un término que utiliza en su libro en latín de tipo político lo veremos al final ya al hablar un poco más de la obra es la guerra con la pluma es decir es la guerra ideológica la fuente del conflicto británico tiene que ver precisamente con que el país se había convertido en un país infinitamente más complejo de lo que fuera con anterioridad claro aquí hay que esto hay que interpretarlo también como una expansión de la imprenta es decir que la posibilidad de acceder a posiciones políticas diferentes era infinitamente más sencilla de lo que ocurría con anterioridad ya incluso dentro de esa nueva burguesía ya no ya no bastaba no bastaba con esa visión digamos esa visión tradicional y luego claro la consecuencia obvia de la puesta en práctica del protestantismo es que el protestantismo en último término a lo que aspira es a eliminar los intermedios o intermediarios entre el sujeto y Dios con lo cual el que proliferaran las sectas protestantes era iba de suyo y luego con gran penetración también dentro del propio la propia cámara de los comunes que estaba infestada de grupos sobre todo los grupos puritanos de grupos puritanos fundamentalmente por tanto Hobbes diseña su teoría política buscando una teoría que fuera capaz de establecer un orden pacífico y estable es decir un conocimiento seguro con capacidad para imponer lo que se supone que es el único modelo que tiene la posibilidad de garantizarnos una vida pacífica en común jueves veremos como habría de articularse habría de articularse esto o sea la fuente del conflicto social es el conflicto ideológico y el conflicto religioso es decir interpretaciones distintas en torno a cómo organizar la vida política y la vida social y lo que viene a decirnos Hobbes es que estos son opiniones que él tiene es decir doxai que diría un griego y la característica de las opiniones es que no pueden presentarse nunca como indiscutibles sino una opinión es algo que además la diferencia entre la opinión y la episteme es que o la ciencia es que la ciencia puede presentarse como absolutamente indiscutible y bueno otra característica del momento es el nacimiento del mundo purgés y ¿por qué insisto en esto? bueno porque muchos de estos conflictos tienen también que ver no solamente con conflictos ideológicos sino que tienen que ver con importantes conflictos económicos es decir hay no hay una aparece una nueva fuente de conflicto que son el contraste entre los intereses de esta nueva burguesía de la City de Londres por una parte y por otra parte los intereses de la alta nobleza que son en el fondo intereses de grandes terratenientes es decir del mundo agrícola entonces esto yo creo que es muy relevante porque en el Reino Unido perdón entonces no podemos hablar del Reino Unido lo que se produjo en Inglaterra en aquel momento fue un enorme choque entre estos dos grupos de interés como se produciría después evidentemente en el continente sobre todo en Francia con la revolución pero con un matiz que yo creo que es muy interesante que quizá tuviera que ver también con esa convivencia entre nobleza y burguesía dentro de las propias cámaras parlamentarias y es que la aristocracia terrateniente que había hecho un auténtico dineral con la expropiación de los bienes de la iglesia es decir que los ingleses tuvieron su desamortización en el siglo XVI mientras que nosotros tuvimos la desamortización ya había entrado el siglo XIX hay una gran diferencia todos esos bienes entraron en el mercado lo compró la aristocracia la aristocracia digamos expandió sus rentas y que hizo invertirlas en la City en las nuevas compañías que comenzaban a aparecer dentro de una digamos un impulso comercial que ya fuera a través de Holanda ya fuera a través de las propias compañías inglesas como la compañía de Virginia donde tenía donde tenía puesto gran parte de su dinero los Cavendish y donde el propio Hobbes tenía acciones Hobbes acudía a las juntas de accionistas de la compañía de Virginia es decir que tenía su negocio en las colonias de América del Norte lo que pues sería digamos la costa este de los Estados Unidos sabemos que aquí de repente nos encontramos ante algo tremendamente interesante como es por un lado por un lado hay digamos un choque de legitimidades porque hay una visión muy diferente de cómo tiene que organizarse la vida política la burguesía es muy favorable al digamos a un mayor control de la vida política a través del parlamento la alta nobleza por el contrario quiere seguir con la tradición de apoyar a la corona pero sin embargo poco a poco sus intereses económicos se van unificando y esto también es muy posible que constituya una de las grandes digamos aquí sí que se va a producir un pacto social implícito que acaba concretándose en la famosa revolución gloriosa que es cuando de repente incluso la propia aristocracia toma conciencia de que es mejor un gobierno controlado por el parlamento y por tanto con la capacidad para discutir sobre intereses específicos sin digamos sin interferencia directa y permanente por parte de la corona y bueno hay una interpretación de toda la obra jovesiana que es que curiosamente nace en Rousseau que es lo que se ha dado a llamar la interpretación marxista el autor que cito ahí que se llama Macpherson que es digamos que el hombre jovesiano que describiremos el jueves está marcado por por eso que Macpherson me parece que es como se pronuncia llamaba el individualismo el individualismo posesivo es decir es un sujeto que digamos que siempre pone por delante su propio interés por encima del interés del colectivo por tanto que tiene una visión puramente utilitaria que trata de maximizar siempre su propio interés por tanto ese ser que está marcado por la por la codicia no es es un ser que comienza a desarrollarse precisamente dentro de esta nueva sociedad mercantil lo que va a decir Rousseau es la teoría del hombre de Hobbes es decir Hobbes no está describiendo al hombre en sí está describiendo a los burgueses de Londres y París es decir que esos seres autointeresados codiciosos que realmente ponen por delante de cualquier otra cosa la satisfacción de sus deseos no es algo que sea innato a la naturaleza humana como presentaba como presentaba Hobbes y como yo creo que es porque además el modelo como veremos el jueves el modelo de naturaleza humana que nos presenta Hobbes es lo que después ha recibido el nombre de homo economicus sin el modelo formalizado del homo economicus no existiría la economía por ejemplo es decir que hay o sea que algo debe tener el modelo hobbesiano que funciona por lo menos en los análisis económicos pero bueno sí es muy posible que en la visión que tiene Hobbes eso tuviera mucha relevancia sobre todo como se lo han mantenido durante tanto tiempo seguro que seguro que lo recuerdan fíjense como el Leviatán se mantiene bueno está la costa estamos hablando de la representación de Inglaterra y con sus dos armas el Leviatán no interviene en la ciudad la protege o sea que implícitamente hay una distinción que es la distinción liberal clave entre sociedad por un lado y Estado por otro el Estado no interfiere en las operaciones de las personas entre sí claro cuál era el problema fundamental para esta sociedad mercantil pues el problema fundamental era que uno no se atreva a hacer negocios si no le garantizan que sus mercancías efectivamente van a llegar al lugar donde tiene que llegar que va a recibir el aprovisionamiento que necesita para elaborar el producto al que uno se dedique a elaborar y por tanto que la seguridad tanto jurídica como puramente física es la condición de posibilidad para el éxito del comercio por tanto la teoría hobbesiana como diría un marxista sirve de mecanismo racionalizador de los intereses de una clase específica como pueden ser estos bueno hobbes pensaba que eso servía para cualquiera efectivamente no se trataba de satisfacer a los burgueses de londres sino realmente a cualquier inglés que veía su vida amenazada dentro del caos que se había apoderado en esa situación bueno entonces hay un choque entre la visión tradicional aristocrática y monárquica y los intereses de las clases comerciales ya de esto ya he dicho he dicho algo esto coincide con la pérdida de las anteriores lo que acabo de explicar convicciones morales y religiosas y la aparición del nuevo pluralismo de concepciones del mundo que también hemos visto esto quizás sea desde una perspectiva de la historia intelectual lo más importante que se produce en el periodo de la vida de Hobbes que es la aparición de la ciencia natural moderna es decir que es esa visión esa aparición de todo un conjunto de pensadores que quizás el padre el que tuvo más impacto en su época al menos fue en Galileo en sus diálogos sobre los principales sistemas del mundo esa visión de que bueno eso que decía el propio Galileo de que la vida el mundo está escrito en lenguaje matemático y de lo que se trata por tanto es de poder interpretarlo o sea que de repente el ser humano toma conciencia de que el mundo no es algo ajeno algo frente a lo cual podemos estar alienados sino que el mundo es algo que si adoptamos el método correcto podemos llegar no solamente a conocerlo sino que a través de ese conocimiento y este es el elemento más puramente moderno podemos llegar a controlarlo y aquí hay una visión que esta es una visión de Francis Bacon que por cierto hizo una temporada muy breve de amanuense de Francis Bacon el propio el propio Hobbes en el Hobbes órgano es la idea esta de ciencia sí y potencia la ciencia es poder es decir es lo que nos permite controlar el mundo el mundo moderno se articula sobre sobre esta premisa es decir que no se trata simplemente de tratar de conocer por conocer sino por aplicar después ese conocimiento para poder desarrollar mejor nuestros intereses bueno aquí están los antecedentes de Copérnico Kepler el propio Cassendi que es un picureísta el grupo de Mersenne del que he hablado y por supuesto por supuesto Descartes y aquí lo interesante es que Hobbes se va a presentar como el introductor de la filosofía civil es decir lo que dije al principio la primera auténtica ciencia social y política que él va a tratar de desarrollar more geométrico que garantice de forma definitiva el establecimiento de la paz aquí cito una frase suya literal la física es algo muy reciente pero la filosofía civil lo es aún más ya que no es más antigua que el libro que escribí sobre el ciudadano o sea que lo que viene a decirnos Hobbes es lo anterior eran historietas eran opiniones y Cerón y Tutti Cuanti ahora a partir de mis escritos lo que nos encontramos es ciencia esto también está en la introducción del de Kibe y esto me parece que es muy relevante dice la filosofía constituye una unidad cuyas partes solo difieren en nombre debido a la diversidad de las materias sobre las que versa no son más que ramas que remiten a un tronco común o diversos mares a los que solo la atribución de nombres distintos puede permitir distinguirlos del común océano en el que se funde o sea que aquí está anticipando lo que después va a ser una de las pretensiones del positivismo que es en el fondo el hecho de que solamente existe un método y que ese método nos puede guiar en todas y cada una de las disciplinas o especialidades a las que nos podamos nos podamos dedicar claro Hobbes se considera lo dije Hobbes se considera fundamentalmente un científico pero claro él no lo llamaba así él era un filósofo natural y aprovecho para decir algo que a mí me parece que es un que es por lo que es tan tremendamente relevante este periodo y todos los personajes que forman parte de son los creadores de la ciencia natural natural moderno el próximo día veremos cómo aplica realmente su método científico al estudio de la política lo que me parece lo que me parece muy interesante es que hagamos la siguiente reflexión ¿no? porque esto es aquí es donde está insisto el hecho diferencial de lo que luego llamaremos occidente que es como esa unión entre Atenas y Jerusalén que se va a producir que se va a producir en la Edad Media precisamente con la teología con un personaje clave que es Tomás de Aquino que es cuando de repente la mente cristiana se atreve a pensar sobre aquello que nos desvela el Evangelio la Biblia es decir los textos sagrados se atreve a interpretarlo valiéndose del instrumento que nos viene de Atenas que nos viene de Grecia que es la razón pues una vez que la razón se pone en marcha en principio al servicio de la religión ya no hay quien pare ese desarrollo de la razón hasta que provoca la ruptura de la teología empieza a aparecer una filosofía una forma de reflexión autónoma y dentro de la propia filosofía nos encontramos con esa especialidad llamada filosofía natural que de repente toma conciencia de que ya no tiene nada que ver con eso que hacen otros filósofos metafísica etcétera estética todo lo demás y ahí es cuando se producía el divorcio de la ciencia y a partir de ahí a partir de ese momento es cuando nos vamos a encontrar con eso que serán los grandes logros digamos de nuestra cultura occidental que es precisamente el enorme desarrollo científico que se produce bueno pues Hobbes es uno digamos de estos héroes de estos de los introductores de esta visión épica no de la necesidad de tener que de 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 seguir pensando de seguir pensando y de seguir pensando además de tal forma que no nos quedemos solo en el análisis de la naturaleza porque tan importante como controlar los fenómenos de la naturaleza prevenir inundaciones curar enfermedades etcétera está el buscar una ciencia de la política es decir una ciencia que nos permita vivir en paz y aplicando en la medida de lo posible la justicia bueno este es este va a ser el el empeño hobbesiano y aunque el resultado no sea aquello que todos nosotros hubiéramos deseado es muy posible que Locke nunca hubiera pensado el liberalismo si previamente no hubiera habido alguien que se atreviera a pensar de una manera tan autónoma aunque luego el resultado fuera la legitimación del 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 absolutismo por tanto en Hobbes se dan cita y con esto de verdad acabo en Hobbes lo que se dan cita es es precisamente todos estos todas estas novedades que nos encontramos en el devenir de la historia europea un periodo trágico piensen que desde 1618 cuando aparece la guerra de los 30 años en la guerra de los 30 años se dice que murió prácticamente o sea más de la mitad de los varones alemanes por ejemplo porque eran los que estaban en el frente más de un tercio de la población de Alemania aparte de en otros lugares es una época también de pestes es una época tremendamente difícil pero yo creo que iluminada por estas mentes que lo que tratan es de buscar no solamente un mejor entendimiento del mundo del cosmos de 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 eso que nos rodea los seres humanos por el mero hecho de existir donde existimos sino también que no cejará en ningún momento de tratar de buscar una solución para la mayoría de los problemas políticos que se nos presentan muchas gracias